Maestros del engaño, creadores de la fe El engaño, creadores de la fe La vencura de dolor De su frente, que al marco la bendición Y la chica daño al gol 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 ¡Venga el mar y gozar! ¡Venga el mar y gozar! ¡Si al fin sin que deje! ¡Te quise dar la fuerza! ¡Como aberto de la fe! ¡Porque estoy vuelto a longue ver! ¡será d know, que en serio eresаюz! ¡Venga el dó a ser para una ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!